Y acá me dieron una placa después de haber estado 10 años aquí en el Parque Kennedy de Miraflores. Sí, 10 años me dieron mi placa. La placa me lo dio yo mismo. Yo mismo me di la placa porque nadie me va a dar una placa. Todos son unos imbéciles, nadie me reconoce. ¡Qué chucha! Yo mismo me la hice.